Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con Aries y su lectura semanal del 8 al 14 de abril. Bueno, nuevas ideas, nuevos planteamientos, novedades, renovaciones, también especialmente indicados si tienes un negocio, una empresa propia, reparaciones, renovaciones, como digo, nuevas ideas, nuevos planteamientos. Y estas renovaciones, ya tengas tu propia empresa, ya tengas un puesto de trabajo y pongas cosas nuevas o te pongan en otras cosas, en otras labores, ni te cuento si es un nuevo puesto de trabajo. Están bendecidos, están muy indicados, vas a sacar mucho beneficio, mucho bienestar de esta renovación. Están estos cambios, ¿vale? El entorno, el contexto, dos cartas fabulosas en la misma lectura. El entorno, vamos, es prácticamente inmejorable. Una situación muy, muy favorecedora. Lo que tú debes hacer es actuar con inteligencia, mantenerte en tu camino, ser como tú eres, no desviarte del camino que llevas actualmente, ¿vale? Hacer las cosas con mucha, mucha serenidad y mucha inteligencia que la tienes. El resumen, es posible que a veces te vengas abajo, te desanimes, por eso debes ser inteligente y no mostrarlo, no exteriorizarlo, especialmente en el tema negocios, en el tema trabajo, ¿vale? Pero vamos, es una lectura prácticamente inmejorable.